Primero, decirle a mi amigo, al senador Osorio, y obviamente a quien ha sido donde siquiera lo pudiera valorar, que en el grupo del PRD están las puertas abiertas, realmente abiertas y hay una invitación clarísima. Por eso lo dije, por eso lo dije ahorita, por eso pero ya está la nota. Claudia es, y por supuesto, si lo pudieran valorar así, están más que las puertas abiertas.